El gobierno de Estados Unidos notificó al Congreso la venta de un paquete de armas por mil millones 830 mil dólares a la región china de Taiwán. La venta incluye dos fracadas, misiles, antitanques, vehículos, anfabios y otros equipamientos. Esta es la primera gran venta de armas a Taiwán de la administración Obama en más de cuatro años. El misterio de defensa chino expresó su energética oposición a la transacción. Yang Jujung, vocero del Ministerio de Defensa de China, afirmó que el asunto de Taiwán compete a la soberanía y la integridad chinas y agregó que China se opone enérgicamente a la venta de armas a Taiwán por parte de gobiernos extranjeros. Apuntó además que Estados Unidos ha violado los principios de los tres comunicados conjuntos que emitió con China, interferido en los asuntos internos de China, perjudicado la soberanía y los intereses de seguridad nacionales, así como dañado las relaciones entre ambos lados del estrecho y la estabilidad. El portavoz subrayó que el ejército chino adopta una posición firme y clara en términos de soberanía nacional e integridad territorial. La venta de armas de Washington lacerará inevitablemente las relaciones de los ejércitos de China y Estados Unidos. Por último, Yang exhortó a la Casa Blanca a revocar el plan de venta de armamento, poner fin a los contactos militares con Taiwán y evitar causar mayores daños a los vínculos entre los dos ejércitos y los dos países. CCTV en Español.